Caminando por la ala, a Macarena yo me la encontré Le dije que me bailara, música cubana tuve Macarena es el movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar Hey Macarena mira yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos a ti Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena, alegría Macarena Yo no sé lo que es la pena, vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía Yo no sé lo que es la pena, vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Yo quiero morirme en Cuba, bailando la galera Darle a tu cuerpo alegría Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Qué Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena 21 es suplente Número 15 Número 15 Número 15 Número 15 ¿Quién puede, su gente? ¡Sí! ¡Bien! 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 Eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton, la noche Es que no se baila aún hace tiempo Cuatro, felicitaciones Cinco, vea Seis, vea la noche, cuatro, cinco, seis Número tres La dos La dos